¿Qué es la Federación Costarricense de Fútbol? Es el país que más ha avanzado y que lo tiene implementado, que tiene su comisión, que tiene pues todas las personas que están cubriendo y viendo de que esta licencia de clubes siga para adelante y que sea una herramienta de crecimiento para los clubes. Es muy importante también la forma en que los clubes han tomado y han asumido esta responsabilidad y lo han visto como esta herramienta de crecimiento para el mejoramiento de su diario que hacer y para que cada vez seamos equipos más profesionales y así pues tengamos un mejor campeonato. Los aficionados también estén contentos y los patrocinadores también se acerquen a todos los clubes. ¿Qué se tomó en consideración para poder premiar a los equipos tanto de Liga de Ascenso como de la Primera División? Bueno, se consideraron varios criterios, entre ellos si tenían fútbol femenino, porque el fútbol femenino va a ser en algunos años una exigencia para los clubes, también se consideró si tenían programas de responsabilidad social, se consideró si tenían ligas menores, esos fueron los tres aspectos más importantes que fueron considerados para dar este premio. ¿Qué sigue ahora para licencia de clubes? Bueno, ahora lo que sigue es que los equipos nos presenten el 15 de marzo las renovaciones y en estas renovaciones, si bien es cierto, son pequeños cambios lo que se van a dar, lo que se les va a solicitar, pero eso de nuevo es un pasito más y además de que estamos ya renovando licencias, algunos equipos del área todavía ni siquiera han dado la primera licencia, ya nosotros estaríamos dando la segunda licencia. Así que eso es un avance muy importante y estoy segura que va a ser también muy reconocido por la CONCACAF y por la FIFA también. A nivel del área en CONCACAF, ¿en qué estatus se encuentra Costa Rica en lo que se refieren a licencias de clubes? Pues muy contenta, tengo que decir que estamos en el top five realmente de Centroamérica, somos la única federación, los equipos nuestros son los que están a la vanguardia en cuanto a licencia de clubes, en el Caribe también. Así que realmente lo que es en el área de la CONCACAF, estamos tal vez puede ser en un tercer puesto que eso es muy bueno.